Bueno, nosotros sacamos una exclusiva que la sabíamos hace mucho, pero como tuvimos a Lupillo en nuestro programa de comienzo, sabíamos que Lupillo había testificado con la demanda que tiene Mayeli con Daisy Cabral. Pero cuando a él le hacen preguntas en la corte, él tiene que decir la verdad, porque si no te pueden meter preso o estás bajo juramento y es una felonía mentir. Entonces Lupillo le pregunta por qué se divorció. Ahí lo dice. Y también otras cosas, porque él lo dice que él estaba, él le había sugerido proteínas a Mayeli y tenía que ver con los productos de esta bella luna, luna bella, no sé, los productos. Bella natural. Bella natural. Entonces ahí se destapó la olla, Lisa, de todo lo que habló Lupillo en ese momento. Y ahora parece que surge más cosas que tiene que ver con el momento en que ellos se estaban divorciando dinero de por medio, dinero que le ofrecieron a Lupillo. Así que bueno, pero podemos verlo, no? Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar lo que nosotros sacamos en exclusiva en nuestro programa Chisme en vivo. Adelante. De la demanda entre ellas dos y la verdad, pues como como yo fui el el de la idea del negocio, el de la idea de de las proteínas, el de la idea de todas esas cosas, pues se da cuenta que me tuvieron que meter ahí en esa plática. Yo no quería hacer ni una declaración, pero pues ya cuando te lo mandan por por ley, te lo mandan por la corte y todo ese rollo, tienes que testificar que yo pedí el divorcio por una razón. Yo creo que tú debes de saber por qué esa razón. Ahí en el documento ahí lo dice. Si ustedes estudian el documento y lo encuentran, ustedes pueden saber la razón, pero yo creo que todo mundo sabe por qué un hombre fuera capaz de pedirle el divorcio a su mujer. ¿Por qué diéndola tanto? Muy grave, porque sería pues que Mayeli nos ha estado engañando. Mayeli dijo en esta entrevista que Lupillo no sabía nada de sus negocios. Bueno, ahorita lo vamos a poner en esa parte. También en nuestro programa Chisme en Vivo dijo muy claro y fuerte que tú inclusive se escucha tu voz de fondo que le dices infidelidad. Les vamos a presentar el documento, por favor, pónganlo chicos, donde él en la corte cuando le preguntan cuál es el motivo de esta separación que tuvo, él ahí pone infidelidad. Y eso no es todo. También en nuestro programa nos dijo que él sigue casado con Mayeli. Que esto nos confunde mucho porque Mayeli dice que ya fue sola y que ya tiene el divorcio. Entonces vamos a ver adelante, mi querido. Puedes poner el documento, no sé si lo tengan ahí. Y después vamos a poner, mira, sácamelo de aquí el documento para que se los muestre. Pero mientras que yo lo busco aquí, vamos a poner la entrevista que nosotros tuvimos con Mayeli, donde de buenas a primeras nos habló aquí en Chisme no Like. Adelante. Hoy te invito, comadre Mayeli Rivera, perdón, Alonso, que veas el programa porque ahí te responde y encaramos a Lupillo que como siendo el padre de tus hijos fue a la corte y cuál fue el motivo por el cual fue a la corte. ¿Te parece? Sí, claro. De hecho, también te voy a decir algo. Cuando llaman a deponer a una persona, en este caso a él o a cualquier otra persona, como en mi caso, ellos también hablaron a un integrante de mi equipo de trabajo y él se negó porque estaba en todo su derecho de negarse. La gente que fue e hizo eso fue gente que lo hizo por gusto, por mero gusto, porque pudieron haberse negado a hacer eso. Pero una supina en este país, Mayeli, ¿te podés negar realmente o legalmente tenés que ir? No te escuchó ella porque tengo aquí el audífono. No, 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 a él no se lo ordenó ningún juez. Ningún juez le ordenó nada. Esto fue solamente el abogado de la otra parte. Este fue el que pidió varios testigos de personas allegadas a mí, como el fiente de mi equipo de trabajo, como él tal vez. Este y no, no es obligación. No fue una orden de un juez. El juez, de hecho, las cortes ahorita no están funcionando. Eso fue por parte de los abogados de ella. Una, pues como para tratar de, no sé, agarrar un poquito de información, tal vez porque no tienen mucho que exponer ante un juez ellos. Entonces, esto no vino de un juez, no vino de nada, vino del abogado de la otra parte. Bueno, como te lo digo, hay personas de mi equipo que le hablaron que se negaron a hacerlo y estaban en todo su derecho. Y la gente que fue, pues es gente que quería en cierta manera apoyar la teoría de ellos. Comadrita, te agradezco muchísimo. No te dije que si querías estar al aire, pero me supuse que, como sabes, que estamos en este momento al aire, que querías comentar esto. Sí, no pasa nada. Mira, como yo te dije el otro día, estoy hablando con la verdad y con la verdad, pues no, no tengo que ocultar nada. ¿Sí me entiendes? Ok. Te lo agradezco mucho, comadre. Por favor, ve hoy el programa Chisme en vivo, porque sí fue fuerte lo que declaró Lupillo en tu contra. Ajá, sí, no pasa nada. Ya ves que se la pasan. Bueno, fíjense, ahorita apenas los medios están reaccionando y adjudicándose en nuestra exclusiva. Pero esto nosotros con Lupillo lo dimos a conocer, si no me equivoco, el día 2 o primero de junio, que fue en el primer programa. Y aquí está el documento, que también esto lo presentamos en el programa, donde dice claramente Lupillo que terminó su matrimonio, bueno, aunque todavía no, según él, no están divorciados, por infidelidad. Exacto. Ahí está. Pero también salieron cosas como que Mayeli le ofreció dinero a Lupillo para que se queden así como está y ella puede usar las redes sociales de él. Esto está bien escabroso, esto se van a destafar muchas cosas, Elisa, en esto. Bueno, pues, este, cualquier cosa, digo, apenas los medios están reaccionando, llevando esta historia. Esta entrevista que hicimos con Mayeli fue el día 3 de junio. Bueno, veanla, ahí están los programas. Y, ¿cómo se dice? El libro de los Rivera ya se están siguiendo de vuelta Lorenzo y la Chiqui. Pongámoslo rápido eso, a ver si avanzamos, porque tenemos la historia de la Regil. ¿Ven? Ahí está siguiéndose ya la Lorenzo Méndez y Chiqui se están siguiendo. Ya me quedo más tranquilo. Estaba sufriendo con esto yo. Bueno, comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.